Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tenéis el código en GitHub y esto es un alarma con la Opla de Arduino, ¿vale? Hemos puesto el sensor PIN en el A5 que lo podéis ver fácilmente cuando abráis la Opla, donde lo podéis conectar, ¿vale? Y cómo se conecta. El código es parecido al de subir la temperatura, la conexión a internet, manda los datos al puerto serie, se conecta a la Wi-Fi, empieza a conectarse sin speak para subir los datos y luego actualiza la pantalla, ¿vale? La rotación, ya la pantalla de negro, la letra la hago con el blanco, luego pone el modo del PIN, del PIR-PIN que lo hemos puesto en el A5, entrada para la gente de información. Y lo primero que hace es crear una variable booleana que se llama movimiento detectado y le da digitalmente el PIN del PIR que es el A5 y lo compara con HIGH. Si está en alto pues ya sabe que se ha detectado un movimiento, entonces si está en bajo pues es falso, ¿vale? Y entonces, si hay movimiento detectado, pone movimiento detectado en la pantalla, hace un sonido, se espera un segundo y para el sonido. Y si no hay movimiento no hace nada. Y luego envía los datos sin speak, que esto ya lo vimos en el video anterior, ¿vale? Y se espera cuatro segundos a la siguiente lectura, fijaos aquí cómo, por aquí se conecta la Wi-Fi, ¿vale? Y una vez que está conectada la Wi-Fi empieza a enviar datos, ¿vale? Aquí es que hemos hecho la actualización cada poco tiempo, entonces falla un poco, si no, va bastante bien. De hecho podéis ver aquí, cómo está mandando la información de que alarma uno, porque siempre detecta esto, estamos tocando el PIR, la sensibilidad, tiene mucha sensibilidad, entonces cualquier cosa que se acerque la detecta, tampoco es práctico, ¿vale? Pero aquí tiene un... Podéis verlo en el documento que tiene un pequeño... No sé cómo le va, el control, que al girarlo en el PIR mismo, te permite modificar la sensibilidad, y ya lo vais probando hasta que esté la sensibilidad que queréis. Y ya está, esto sería todo. Recordad que todo esto está en GitHub, ¿vale?